Muy buenas tardes, hoy les traigo un video muy de la cocina de la costa, de esa parte lo que es el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, muy autóctono, que es el famoso mote de queso. La variante con que lo voy a hacer, que tradicionalmente se hace con llame espina o llame criollo, yo voy a utilizar papa y el resultado que obtengo de acuerdo como lo vamos a hacer paso a paso va a quedar igual o de pronto está más rico. Y la otra ventaja es que de esta forma lo volvemos para aquellas partes donde no consiguen el llame con facilidad lo puedan reemplazar por un tubérculo que también les va a aportar el mismo sabor y la papa la voy a partir como si fuera cuando estamos haciendo un ajiaco, la voy a hacer en tajadas. Quiero mostrarles con el queso que cuidado debemos tener. Mire, cuando los quesos son hechos realmente 100% de cuajo, ustedes lo tocan por los bordes, el no se deshace. Una forma de reconocerlo, de estar muy seguro de eso, es que cuando lo compren, busquen esta textura como de cubos por la parte de afuera, quiere decir que lo hicieron lo que es queso picado, que cogen el cuajo y lo meten en esa almuerza y cuando ya tiene su textura, lo meten en la prensa y ya queda esta forma, que queda perfecto y este es el queso que vamos a utilizar nosotros hoy. Otra medida que normalmente pronto se pueden preguntar a ustedes es ¿Qué cantidad de queso correlaciona la papa? Normalmente la usanza o como se acostumbra es por un kilo de ñame utilizan medio kilo de queso. Yo lo voy a hacer igual lo pueden hacer guardando la misma semejanza, pero siempre he pensado que queso de más no está de más. O sea, si ponemos un poquito más de queso, pues mejor. Ya, entonces vamos a iniciar ya con la preparación de nuestro plato del día de hoy. Al final del video les voy a dejar lo que es el mise en place de este plato. Recuerden que si les gustan estos videos no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Y espero que me hagan sus comentarios de como les quedó o como les ha parecido el plato que vamos a hacer hoy. A continuación empiezo ya con lo que es mi preparación. Bueno, un tip importante para el queso, hacemos los cortes con cuchillo y ya después con la mano los vamos a ir trozando. Les voy a mostrar que vamos a hacer. Entonces hacemos este primer corte y ya vamos trozando el queso para cuando nosotros lo vamos a adicionar. De esta forma conseguimos que nos quede más espeso y el queso se mantenga. Siempre hago primer corte buscando la estabilidad de la papa y ya después lo voy cortando pues en caída o en pluma para que haya una cocción mucho más rápida. Igual la reservo con el agua con seco que ya no se me va a oxidar. La cebolla la voy a picar en pluma. Otro tip que les tengo es cuando ustedes van a picar cebolla para que no les salta los ojos. La forma de evitarlo es guardando, ponerlo de una forma paralela. Porque los gases van a subir y le van a irritar los ojos. Aquí la reservo y la dejo listo. Entonces aquí tenemos otra variante. Lo primero que vamos a hacer es que nuestro metal o nuestra olla tome calor. Porque si nosotros la ponemos desde ahora fría, normalmente todo lo que nosotros cocinemos se nos va a pegar. De esta forma evitamos que eso se nos pegue. Yo voy a hacer también diferente a lo que hacen. Que es que se hace el sofrito con el ajo y la cebolla y se echa y se adiciona al final. No, yo no voy a poner al principio porque quiero que mi papa también se me saborice con ese sabor que va a tener el guiso. Ya tomo temperatura. Ahora si adiciono el aceite. Ya tiene temperatura. Adicionamos nuestra cebolla. Yo el ajo no lo pongo desde el principio. Porque si yo lo pongo desde el principio, pues no me va a aportar el sabor que yo quiero y me va a quemar. Y al contrario, puede quedar amargo mi preparación. Una cucharada de esta pasta de ajo. Y como yo les mostré, tengo también el video de cómo se hace. Equivale más o menos a media cabeza grande de ajo. Como estoy utilizando una olla de acero. Puedo utilizar, digamos, una cucharada de acero. Porque si estuviera utilizando en una, digamos, una olla de aluminio. Y si utilizan un cucharón de acero, se le va a poner negro. Entonces también ese es otro cuidado que hay que poner. Y aquí viene la variante. Voy a poner nuestra papa. Para que ella se vaya sofriendo. Y vaya tomando el sabor de la cebolla y el ajo. Esto lleva una yerma muy particular. Que es el bleo. Que si no lo consiguen. Una forma de reemplazarlo también. Que es muy parecido a su sabor. Puede ser la espinaca o la selga. Si la quieren utilizar. También, hay personas que le adicionan palmito. O también berenjena. E incluso, hay en partes de la costa. Que ya le quieren dar como más, como estilo hogado. Que le adicionan tomate picado. Pero la base original de él. Es esta. Que estoy haciendo yo aquí. Tomo sabor. Voy a adicionar. El agua suficiente. Quedamos terminados con nuestro plato. Lo importante es. Haber iniciado con el agua fría. Bueno. Porque no arranque yo con el agua caliente. O haber adicionado. Pues haber puesto a hervir el agua. Con ese sofrito que yo hice. Y adicionar. La papa. Si. Es porque yo quiero que ella. No se me vaya a sellar por la parte de afuera. Sino que su cocción por osmosis. Se va haciendo de afuera hacia adentro. Y se vaya desbaratando. Todas paredes de almidón. Que tiene esa papa. Eso es lo que yo estoy buscando en estos momentos. Veamos que va tomando temperatura a fuego lento. Para que también vaya aportando su sabor en la papa. Más o menos 45 minutos. Yo creo que ya estamos saliendo. Ya tiene 45 minutos. En el que por si vamos a cocinar la papa. A fuego muy lento. Vamos a probar la textura. Ya pues vemos. Que la papa. Prácticamente. Está bien cocida. Entonces. Aquí hay dos formas de hacer. Uno. Si contamos con el mixer. Uno. Pues muy fácil. Porque vamos a mixear. Más o menos la mitad. Si no contamos con el. Utilizaríamos. Un prinsa puré. Igual para lograr. Que digamos. La papa. Se nos deshaga más. Y nos aporte. Viscosidad. Que es lo que no nos tenemos en estos momentos. Aquí vamos haciendo. Dándole el mismo favor. Esa es la ventaja. De este invento alemán. Ya de esta forma. Conseguí. Que. Me quede. Más o menos. La textura. Que me hubiera dado. En ñame. Ya este es el momento. Que nosotros. Adicendemos el queso. El queso. Va a terminar de darle. El sabor. Que no hace falta. Dejamos que el caliente. Conserve. Ese sabor. Meto un poquito. El fuego. Porque. Pues lógico. Al haber. Adicionado el queso. Se me enfría. Ya dejamos que el conserve. Esperamos. Esos 5 o 10 minutos. Para probarla. Y ya les muestro. El plato terminado. Ya el está conservando. Ya la mayoría. El queso. Subió a la superficie. Como podemos ver. El queso. Se ha mantenido. Vamos a colocarle. Un chorrito de vinagre. El acompañamiento. De mi plato. ¿Cuál va a ser? Arroz blanco. Aguacate. Y. Chicharrón. Y ya voy a servir. Lo que hay a mi plato. Que ya yo se que ya está listo. Vemos que el queso. Se mantiene. Vemos que el queso subió. El queso se mantiene. Y así. De esta forma. Queda nuestro plato terminado. Vamos a adicionarle. Un poquito de suero al gusto. Y ya está listo. Para disfrutar. Este plato. Que igual. Nos va a quedar. Como el plato. Que normalmente. Nosotros hacemos con llame. Porque buscamos la viscosidad. Y ya quedamos nosotros. Y. Vamos a probarlo. Espectacular. La diferencia. Es que lo hubiéramos hecho con llame. O haberlo hecho con papas. Quedó exactamente igual. Y yo me atengo a decir. Que queda con mejor sabor. Que si hubiera sido hecho con llame. Mil y mil gracias. Y a continuación. Sigue el misa plato. Este plato. Y hasta una próxima. El misa plato. Este plato. Es muy sencillo. Es. Queso costeño. Picado. Papa. En este caso. Cebolla chalot. O cebolla roja. Ajo. Que yo lo preparo. Pues una pasta. Que tengo en el video. Suero costeño. Eh. Aceite común. O aceite neutro. Esto. Esto. ." Y ya está. Como tú fuiste. Solo.